Hola, muy buenas tardes a todos, damos la más cordial bienvenida a nuestros seguidores al evento temas selectos de derecho administrativo en COFESE, que será conducido por el profesor Iván Adelchi Peña. Comenzamos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy nos reunimos en torno a la conferencia temas selectos de derecho administrativo en COFESE. En primera instancia saludaremos a las distinguidas autoridades que nos acompañan esta tarde. En primera instancia saludamos la presencia del doctor Fernando Florestrejo, coordinador del programa de posgrado en Derecho. Sea usted bienvenido, doctor. Saludamos la presencia de la maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de COFESE. Sea usted bienvenida, maestra. Nos acompaña también esta tarde la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Sea usted bienvenida, doctora. Esta tarde también nos acompaña el licenciado Sergio López Rodríguez, titular de la autoridad investigadora de COFESE. Sea usted bienvenido. También nos acompaña esta tarde el doctor Marco Antonio Saint-Chávez, director del Seminario de Derecho Administrativo. Y también en la conducción de este evento nos acompaña la alumna Katia Paulet Hernández Castellano. Sea usted bienvenida también. Para dar inicio a nuestro evento, en representación del doctor Raúl Contreras Bustamante, le cedemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Fernando Florestrejo. Adelante, doctor. La palabra es suya. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. En efecto, como ya señaló el maestro Adelchi, soy un representante del señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y por conducto de él, me siento muy honrado en estar presente para este evento. Temas selectos de derecho administrativo en COFESE. Una combinación de excelencia, diría yo, porque se trata, en efecto, de una temática relacionada con el contexto administrativo, pero al mismo tiempo especializada, sobre todo, por este organismo de carácter autónomo, la COFESE, que tiene una de las más delicadas tareas, una de las más augustas funciones, y desde luego, un involucramiento de carácter constitucional relacionado con el artículo veintiocho de nuestro ordenamiento supremo federal. En efecto, durante un gran tiempo, existía una laguna en la perspectiva de este numeral fundamental, en donde existe una prohibición. Los monopolios están prohibidos en el contexto nacional, y por ende, esta prohibición no solamente debería ser declarativa, sino también ejecutarse y, desde luego, llevarse a cabo con una aplicación fidedigna, adecuada y, sobre todo, jurídica. Y en ese orden de ideas, la COFESE no solamente cumple, sino ha sido muy imaginativa, creando una serie de instituciones administrativas relacionadas, sobre todo, para, por un lado, aplicar ese mandamiento constitucional, y por otro, sin lugar a duda, para combatir. En términos generales, creo que son tres ejes los que podrían acompañarse este día. Uno, las características de los procedimientos de investigación de la COFESE. Otro, con temas ya establecidos en relación a las visitas de verificación y el privilegio cliente abogado, y una aplicación analógica de los principios penales. Como se podrá notar, en efecto, la temática es selecta, y yo diría también de excelencia. Por esa razón, es que resulta de gran interés, tanto para la Facultad de Derecho, como para la propia institución, este importante evento, que me honro, desde luego, en presentar, y sobre todo, en representación del doctor Raúl Conteras, darles la más cordial bienvenida, sabiendo de antemano, que no solamente será interesante, sino de gran repercusión, este magnífico evento. Bienvenidos y bienvenidas todos, y muchas gracias por la honra en participar. Muchísimas gracias, doctor, por su mensaje. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Postgrado. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un privilegio encontrarme en este foro con distinguidas personalidades, como es la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la maestra Alejandra Palacios, con el licenciado Sergio López Rodríguez, y con autoridades de la Facultad de Derecho y de la Coordinación de Postgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. No cabe duda que este foro tiene implicaciones y repercusiones importantes, temas selectos de derecho administrativo, en donde, como acaba de mencionar el doctor Florez Trejo, se van a tratar temas, yo diría, muy novedosos del derecho administrativo y, por tanto, muy necesarios de ser abordados y de ser analizados, en este caso, en lo que concierne a la Comisión Federal de Competencia Económica. Al margen, un poco quiero comentar respecto a las, en este caso, en el posgrado en derecho, contamos con diversas especialidades, entre ellas la de telecomunicaciones y otras también recientes, como la de derecho sanitario y la de derecho energético. La de derecho de las telecomunicaciones comienza a ofertarse el próximo enero y las otras están actualmente ya cursándose. Son especializaciones estructuradas en tres semestres que responden en gran medida a la necesidad de contar con planes innovadores en el derecho y lo traigo a colación porque ciertamente los temas que se abordan en esta mesa son totalmente temas innovadores en el derecho y, por tanto, cuentan con, en este caso, expertos en la materia, pero cuenta con un público realmente ávido de conocer este tipo de temas que pertenecen al derecho administrativo y que estoy segura que tienen una audiencia muy amplia porque en realidad son poco abordados. Entonces, de verdad, les damos la bienvenida y muchísimas gracias, maestra Alejandra Palacios. Muchas gracias, licenciado Sergio López Rodríguez, por poder contar con su presencia el día de hoy. Muy amables. Muchísimas gracias, doctora, por su mensaje. A continuación, cedemos el uso del micrófono para las palabras de introducción a esta mesa a cargo del doctor Marco Antonio C. Chávez. Adelante, doctor. La palabra es suya. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Alejandra Palacios, comisionada, presidenta, de nada menos un muy importante organismo constitucional autónomo que es la Comisión Federal de Competencia Económica, desde luego al licenciado Sergio López Rodríguez, quien además debo apuntar y debo destacar, es un orgullo para la institución, para la Facultad de Derecho, pues es un egresado que hoy tiene una carrera muy destacada en temas de especial relevancia y además actualidad en el país. Desde luego también señalar esta importante alianza que se ha estado generando entre la COFES y la Facultad de Derecho, en donde en un contacto permanente con María José y con Mariana, hemos llegado a muchos acuerdos que están redituyendo muy bien a ambas instituciones y desde luego a los estudiantes de la Facultad de Derecho y seguramente a muchos beneficiarios del trabajo de la Comisión Federal de Competencia Económica. También destacar el hecho de que de ese papel tan digno que ha hecho la Comisión Federal de Competencia Económica en los últimos meses, en donde ha dejado claro que va a cumplir con el mandato constitucional que tiene, a pesar de las diversas presiones a las que ha estado sujeta en varios momentos y que esto hace que estemos creyendo en este tipo de instituciones no mayoritarias o a veces conocidas también como contramayoritarias, que más que ser un contrapeso de otro tipo de instituciones, son instituciones que cumplen con un mandato y que tienen que llevar hasta el final el cumplimiento de ese mandato. Y eso es lo que nos debe tener muy contentos. En el Seminario de Derecho Administrativo se le da un seguimiento permanente a los trabajos realizados por estos organismos autónomos y también desde el observatorio que se ha creado y que por iniciativa del doctor Contreras Bustamante se ha creado este observatorio de organismos constitucionales autónomos para vigilar en todo momento su desarrollo y además vigilar el respeto que se debe tener por su trabajo, la deferencia técnica de que deben ser también reconocida para ellos y esa experiencia comparativa que los hace instituciones altamente especializadas en este caso en sectores de alta regulación como son los que regula la COFES. Muchísimas gracias por acompañarnos señora comisionera presidenta, al licenciado López Rodríguez y muchas gracias maestro Adelchik. Muchísimas gracias doctor por su mensaje. A continuación efectuaremos una lectura de las semblanzas curriculares de nuestros ponentes. Katia, la palabra es suya. Gracias maestro. Alejandra Palacios Prieto es comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, siendo así la primera mujer en presidir la autoridad de competencia en México. Asimismo, desde junio de 2016 es vicepresidenta de la Red Internacional de Competencia, así como miembro del Buró del Comité de Competencia de la OCDE y del International Women's Forum Capítulo México. De acuerdo con Women's Ad Competition, es una de las 40 mujeres especialistas en competencia más notables de América, Europa y Asia, al incorporarla en su lista 40 en sus 40 de 2019. Asimismo, la revista Expansión la nombró en 2012 como uno de los perfiles profesionales destacados que integran la lista de los 30 promesas en las 30. Alejandra Palacios es licenciada en Economía con maestría en Administración de Empresas por el ITAM y estudió una segunda maestría en administración y políticas públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económica. En el ámbito académico, ha sido profesora y coordinadora académica del Departamento de Economía del ITAM. Por su parte, Sergio López Rodríguez es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con diversos estudios en competencia económica, juicio de amparo y derecho penal. Actualmente, ocupa el cargo de titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. En octubre de 2011, se incorporó a la entonces Comisión Federal de Competencia en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Desde entonces, ha fungido como subdirector, director de área, director general adjunto y director general de asuntos contenciosos. De 2009 a 2015, fue responsable de la defensa legal ante el poder judicial de los actos de la autoridad de competencia, tanto de la entonces CFC como de la ahora COFESE. En 2016, fue nombrado secretario técnico, cargo que ocupó hasta 2017 cuando fue elegido como titular de la Autoridad Investigadora. Asimismo, es profesor titular de la materia de competencia económica en la Universidad de Anáhuac, Campus Norte. Maestra, licenciado, sean ustedes bienvenidos. La palabra es suya. Muchas gracias. Bueno, pues, primero que nada, en nombre de la Comisión Federal de Competencia Económica y en particular de licenciado López y de mi persona, agradecemos mucho la invitación y las amables palabras que han vertido en esta introducción. Como comenta el doctor Fernando Flores, los temas que vamos a tratar hoy versan sobre temas selectos de derecho administrativo. La COFESE es una autoridad que emite resoluciones de corte administrativo y entre las funciones que hacemos, pues, llevamos a cabo ciertos procedimientos que han sido innovadores en el derecho mexicano y en ese sentido, nos parece que es importante compartirlos porque, digamos, de las cosas que son pues, increíbles, digamos, de trabajar en la Comisión Federal de Competencia Económica, es que hemos sido punta de lanza en muchos de estos temas. Ya comentaba el doctor Fernando Galindo, que íbamos a hablar sobre el privilegio cliente abogado, también sobre un programa que tenemos nosotros, que lo llamamos el programa de inmunidad, que es un programa especie tipo testigo protegido y también las visitas de verificación, unas visitas que podemos hacer a los domicilios de las empresas para recabar información que es importante para nuestras investigaciones. Y también un tema, diría yo, relativamente reciente, es cómo en los juzgados administrativos se empiezan a aplicar de manera análoga algunos principios penales. Aquí es interesante que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde estos principios penales se pueden trasladar, digamos, del derecho penal al derecho administrativo, este, con ciertas peculiaridades y, bueno, sobre todos esos temas hablaremos. Entonces, ya decía yo, lo que me parece interesante de esta charla es que son temas punta de lanza, ¿no? Es como lo más nuevo en derecho administrativo. Voy a rápidamente yo señalar cómo son los procedimientos en la comisión y cómo opera la cadena de mando y quién toma qué decisiones dentro de la COFESE para que se entienda estos procedimientos de los que vamos a hablar, en dónde están insertos y para qué sirven. Entonces, la comisión de competencia tiene como mandato constitucional, ya decía en el artículo 28 constitucional, que señala que en México debe de haber una autoridad que consigue, que castigue con severidad los monopolios y las conductas anticompetitivas y, bueno, para eso existe la autoridad de competencia. Somos dos, la COFESE, que es la autoridad de competencia para todos los sectores de la economía, o sea, radiofusión y telecomunicaciones, y existe el IFT, que es regulador de telecomunicaciones y radiofusión y además autoridad de competencia en esos dos sectores. Pero, digamos, salvo tele y radio, cualquier servicio, producto, bien que ustedes piensen que, digamos, que les venga a su cabeza respecto a consumo, en términos de competencia somos nosotros la autoridad responsable de velar por el funcionamiento de esos mercados. Y tenemos dos tipos de funciones grandes. La primera es de aplicación de la ley, es decir, hay ciertas conductas que están sancionadas o que son sancionables y están, digamos, reguladas en la Ley Federal de Competencia Económica y para poder castigarlas, sancionarlas, pues lo que hay que hacer es procesos de investigación, analizar y, en su caso, sancionarlas. Y luego también tenemos una función más de ombudsman de la competencia. Es decir, para que haya competencia en los mercados, no necesariamente o no siempre hay un problema de una conducta anticompetitiva. A veces hay una regulación que inhibe la participación de algunas empresas. Hay barreras. A veces las políticas públicas son contrarias al funcionamiento eficiente en los mercados. Y entonces también somos una voz, una voz técnica, una voz experta, para hacer esas señales de barreras. En este caso me voy a concentrar en todo lo que tiene que ver de procedimientos administrativos, sancionatorios, en la Ley Federal de Competencia Económica, porque esos son los procedimientos que a su vez implican los temas de los que vamos a hablar hoy. Entonces, en términos de conductas anticompetitivas, básicamente hay tres tipos de conductas o circunstancias que son sancionables. Primero, tiene que ver con lo que nosotros llamamos o la ley llama prácticas monopólicas absolutas. Y esto es cuando las empresas, en vez de competir, se ponen de acuerdo para repartirse los mercados, para elevar los precios. Competir es muy bueno para los consumidores, nos empodera como consumidores, porque quienes nos venden tienen que hacer un esfuerzo por ganarse el favor de nuestro consumo. Y para hacer eso, pues lo que deben que hacer es ofrecernos buenos precios, ofrecernos buenos servicios, dar diversidad, etcétera. Y a veces a las empresas, muchas veces de hecho, no les gusta competir. Hay una carrera por ser el mejor. Eso implica, ya decía yo, ofrecer un buen producto, ser innovador, ofrecer una buena calidad, vender a un precio accesible. Y las empresas, en ocasiones, en vez de competir, dicen, oye, y si mejor nos ponemos de acuerdo, en vez de que reduzcamos el precio al 10% o entremos una carrera de reducir los precios abajo, ¿por qué no te quedas con el lado derecho del mercado y yo me quedo con el lado izquierdo? Tú te quedas con estos consumidores y yo atiendo a estos otros. Tú te quedas hoy, ganas la licitación, mañana la gano yo. Y entonces van cobrando sobreprecios y esos sobreprecios son las ganancias y esos sobreprecios los pagamos nosotros los consumidores. A eso se le llama colusión. En la lámina verán algunos ejemplos. Y en esos asuntos lo que tiene que hacer la autoridad es demostrar que efectivamente hubo un acuerdo entre competidores. Entonces, para sancionar la colusión hay que demostrar, uno, que quienes participaron en el acuerdo son competidores entre sí y que en vez de competir, se pusieron de acuerdo para segmentar el mercado, para elevar precios, para hacer ganancias extraordinarias, ganancias, ganancias ilegales, porque la conducta es sancionable por la ley federal de competencia económica. Y ahí tenemos como autoridad de competencia diversas herramientas de investigación. Podemos requerir información. Bueno, primero hay un indicio de que hay una conducta, ya sea por una denuncia o por una investigación interna, por un pitazo, algún soplido, se abre la investigación y la autoridad investigadora tiene distintas herramientas para investigar. Ya decía yo, puede hacer requerimientos de información, llamar a los agentes investigados a comparecer, entre otras puede hacer visitas de verificación, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Y también hay un programa de inmunidad en donde quienes cometieron la práctica se pueden adherir al programa, darnos información y por su cooperación tienen el beneficio de una sanción. Luego, vámonos a la lámina anterior, por favor. Luego hay también otro tipo de conductas, que son las prácticas monopólicas relativas o también conocidas como abuso de poder. Y esto es cuando una empresa es grande, que no está mal que sea en grande, la ley de competencia no sanciona a las empresas por su tamaño de mercado. No es que si tú tienes 30 o 50 o 70 por ciento del mercado, estás incumpliendo con la ley. Pero lo que sí dice la ley es que cuando tú tienes poder de mercado, te tienes que comportar de cierta manera y no puedes usar tu poder para desplazar a tus competidores. Y entonces, cuando abusas de tu poder, entonces se te puede sancionar. Conductas como estas son las ventas atadas. Yo soy grande y quiero colocar un nuevo producto en el mercado. Entonces, si quieres comprar mi producto del cual yo tengo poder y soy dominante en el mercado, te hago o te obligo a que me compres este otro de manera conjunta. Es una venta atada y eso está prohibido. O hago dumping, que es que vendo por debajo de precio, por debajo de costo, quiebro a mis competidores y en cuanto no están los competidores, subo el precio. O como soy el que tengo el poder en el mercado, a algunos proveedores o a algunos clientes los trato de una manera y a otros clientes los trato de otra manera. Esas prácticas son sancionables en la ley cuando tienes poder de mercado. Y finalmente, otro tipo de investigaciones, cuando hay barreras a la competencia, que no son conductas, sino normas, reglas, insumos. Ciertas empresas tienen acceso a cierta infraestructura, por ejemplo, que es necesaria para competir y no todos tienen acceso. Digamos, ter cuestiones estructurales de los mercados que impiden que otros puedan competir con los ya existentes. Entonces, son estos tres tipos de procedimientos los que son sujetos de investigación por la Ley Federal de Competencia Económica. Si nos vamos a la siguiente lámina, lo que tenemos dentro de la COFESE como órgano, tenemos tres cuerpos, digamos, una autoridad investigadora, Sergio, a quien le cederé la palabra en unos minutos, es el titular de la autoridad investigadora. Él es el responsable de iniciar estas investigaciones, ya sea por colusión, por abuso de poder, por barreras. Él tiene un indicio, abre una investigación, lleva a cabo pesquicias, y después de un tiempo legal, y hay tiempos legales para llevar a cabo estas investigaciones, tiene que determinar si tiene o no indicios suficientes como para proponer que se emplace o que se declare culpable a ciertas empresas por ciertas conductas, para que entonces sean llamados a defenderse, para que luego el pleno determine o delibere si hubo o no una conducta anticompetitiva y en su caso sancione, o si no hay estas conductas y lo que corresponde es el cierre de un expediente. Entonces, digamos, tenemos una primera área, que es la otra investigadora, que en este caso dirige Sergio, que es el que lleva a cabo las investigaciones. Si estuviéramos, digamos, o lleváramos esto al derecho penal, Sergio sería una especie de ministerio público. Luego tenemos una segunda área en la comisión, que se llama la secretaria técnica, que es el área que es la responsable de tramitar, en su caso, los expedientes en donde ya hay declarados culpables. Si se considera que hay suficientes elementos para declarar a alguien culpable de una conducta anticompetitiva, se emite, ya decía yo, un dictamen de probable responsabilidad. Quienes cometieron la práctica son llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio. Ellos conocen la investigación y se defienden, presentan los elementos que consideren para defenderse, las pruebas que consideren necesarias. Y la secretaria técnica es el área de la comisión que es distinta a la autoridad investigadora, responsable de analizar las pruebas de defensa, admitirlas, desecharlas, y elaborar un proyecto de resolución final que se le presenta al pleno de la comisión, conformado por siete comisionados, quienes, en su caso, deliberamos los asuntos y si hay conducta, pues emitimos una resolución en donde se declara culpable a la o las empresas que llevaron a cabo la conducta y se emite, pues, una resolución entre él. Y esta resolución incluye, por supuesto, una multa para sancionar la infracción. En su caso, también puede decidir el cierre de un expediente. Sucede en ocasiones que la autoridad investigadora encuentra cientos elementos, se emplaza a los agentes, se defienden, y cuando se escucha a quienes se defienden, el pleno considera que lo que la autoridad investigadora había presentado como elementos de probable conducta no son suficientes y se cierra el expediente. Así es como funciona la comisión, estos tres grandes cuerpos por donde van pasando los procedimientos. De lo que vamos a hablar ahorita, ya decía yo, está más bien relacionado con herramientas que se utilizan en la etapa de investigación. El programa de inmunidad, una especie de programa de soplones. Las visitas de verificación para recabar información, para que la autoridad investigadora pueda, en su caso, recabar información. Es una herramienta de investigación fundamental para conocer, sobre todo, si las empresas se pusieron de acuerdo para ponerse de acuerdo en las conductas de tipo colosorias. Y somos la primera autoridad administrativa en México que tiene regulado el tratamiento de la información que se consigue muchas veces a través de estas visitas de verificación que tiene que ver con la comunicación que hay entre las empresas investigadas y sus abogados. Hay un principio legal que es el que tiene que ver con la secrecía que debe de haber y respetarse en las comunicaciones entre los clientes y los abogados para que los abogados puedan defender a sus clientes. La información que los clientes le confían a sus abogados está resguardada por este principio de secrecía y cuando la autoridad investigadora se hace de esa información, la tiene que cuidar. No la puede ver, no la puede revisar y se las tiene que entregar y no puede ser esa investigación prueba incriminatoria de nada. Entonces, había que regular cómo manejar esa información. Ya decía yo, somos la primera autoridad en México en regular el tratamiento de esa información y en ese sentido, pues, somos punta de lanza. Y luego, después de haber llevado a cabo tantas investigaciones, tantas visitas de verificación, programas de inmunidad, sanciones, valoración de pruebas, desechamiento de pruebas y todo lo demás, nuestros asuntos llegan al Poder Judicial y el Poder Judicial revisa la legalidad de nuestras actuaciones. En ocasiones nos ha señalado que nuestros expedientes tienen áreas de oportunidad de mejora y en algunas ocasiones los análisis y las revisiones judiciales que nos hacen tienen que ver con principios de derecho penal que están traídos a la esfera administrativa. Y también me parece interesante comentar sobre eso. Entonces, le cederé la palabra a Sergio, que es quien, ya decía yo, tramita las investigaciones para que nos dé más detalle de estas cuestiones. Gracias, Sergio. Te cedo la palabra. Muchas gracias, comisionada. Efectivamente, como comenta la presidenta de la COFESE, vamos a tocar el tema de diversos temas selectos de derecho administrativo. Previo a ello, quiero agradecer a la universidad y a la Facultad de Derecho por la invitación. Para mí es un gusto y un orgullo estar aquí como egresado de la facultad. Vamos a iniciar platicando de lo que decía la comisionada en torno a diversas herramientas de investigación. Cuando estamos hablando de la primera parte que expuso la comisionada de las prácticas monopólicas absolutas, de esas colusiones entre agentes económicos competidores entre sí, pues es difícil detectarlas. Es bastante complicado. Hay criterios judiciales que establecen que este tipo de conductas, obviamente, pues se realizan de manera secreta. no se hace público el acuerdo entre los competidores. Y entonces, eso implica un reto para cualquiera de nosotros en la autoridad investigadora que estamos tratando de allegarnos de información relacionada con este tipo de conductas. Esto no es privativo de México, sucede en varias jurisdicciones. Y en los Estados Unidos de América, a finales de los setentas, se crea lo que se conoce como el programa de inmunidad. En realidad, hay la gran mayoría de las jurisdicciones que investigan carteles o prácticas monopólicas absolutas, colusiones, tienen este programa. Y en este programa, digamos que esa dificultad de obtener información, este programa busca disminuirla. Es una herramienta a través de la cual la autoridad, digamos, o hace que el particular se acerque a la autoridad y proporcione información respecto de alguna práctica monopólica absoluta que pudiera estar, en la que pudiera estar involucrado, en la que haya participado, en la que haya coadyuvado en su realización, inducido. Entonces, en vez de que la autoridad sea quien, a través de las herramientas que tenemos tradicionales de requerimiento de información, citar a comparecer, o a través de las visitas de verificación, o acceso a información de fuente pública, sean los particulares quienes venden. Y entonces, esos particulares vienen a la autoridad investigadora. Hay un programa específico, una serie de pasos que vamos a ver en la siguiente lámina, pero básicamente vienen y proporcionan información. ¿Quiénes pueden venir a la comisión? Y dice el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica, las disposiciones, regulaciones que el efecto ha emitido a la comisión. Dice, puede venir cualquier agente económico, el que no sea persona física, moral, lo que establece la ley federal de competencia al definir este tipo de agentes económicos, puede venir cualquiera que haya participado directamente o en representación o por cuenta y orden de alguna empresa, que haya incurrido o esté incurriendo en una práctica monopólica absoluta, o bien, como mencioné, que haya coadyuvado, propiciado, inducido, o bien participado en la comisión de una práctica monopólica. Y entonces la ley dice, ellos pueden venir y quien sea el primero, estos son, digamos, los beneficios, va a obtener a cambio de proporcionar información, de cesar la conducta, de dejar de participar en la conducta, de cooperar de forma plena y continua, va a obtener un beneficio. ¿Qué beneficio es este? Una práctica monopólica absoluta puede ser sancionada por dos vías. A la comisión le compete la vía administrativa y la sanción puede ser pecuniaria de hasta el 10% de los ingresos de la persona moral. Si se trata de personas físicas, inclusive pueden ser inhabilitados para ejercer cargos directivos hasta por un periodo de cinco años. Pero también las prácticas monopólicas absolutas están tipificadas como delitos en el artículo 254 bis del Código Penal Federal. Entonces pueden dar lugar a plena privativa de libertad de hasta 10 años. Cuando tú vienes como agente económico a la comisión y proporcionas información y cumples con esos requisitos que pueden ver en la lámina, puedes tú obtener una multa mínima más la inmunidad penal. Esto para el primer lugar. Los lugares ulteriores a el primer lugar, llámese segundo, tercero, cuarto, van a obtener descuentos, no una multa mínima, sino descuentos sobre la multa que en derecho les correspondería. Descuentos de hasta el 50% para el segundo lugar, 30% para el tercero, cuarto para el 20% para el cuarto lugar de la multa máxima que pudiera corresponder. Además, independientemente de en qué orden lleguen, independientemente de la prelación, todos aquellos que acudan al programa de inmunidad tendrán o estarán exentos de responsabilidad penal, ya que como les comentaba, pues esto está tipificado como delito. Ahora, grosso modo, y por cuestiones de tiempo, es que el desarrollo del programa de inmunidad se da en cuatro etapas. La primera es el primer contacto que se hace con la autoridad investigadora de la comisión, y este puede ser a través de un correo electrónico o un correo de dos. Todo esto se maneja con la mayor secrecía, con absoluta confidencialidad. Somos dos personas en la comisión quienes tenemos conocimiento de las personas que vienen y solicitan adherirse al programa de inmunidad. Entonces, hacen esta solicitud formal y se les otorga lo que la ley establece o se les asigna un marcador. Es decir, un número identificador, una clave alfanumérica que los identifica como el primer lugar que se acercó a la comisión, como el segundo lugar, el tercero o ulteriores. Entonces, ese marcador se le asigna y posteriormente a que se le asigna, se recibe la solicitud y se asigna el marcador, se concerta una reunión formal donde quien acudió ante la autoridad investigadora va a tener que apersonarse y va a entregar la información que dice tener. Oye, fíjate que yo estuve participando en una práctica monopólica absoluta donde fijamos el precio de determinado producto. Queremos nosotros en la autoridad constatar la información que ellos tienen, valorar la misma y en caso de que esa información sea óptima, que nos proporcione una de dos. Información respecto a una conducta probablemente violatoria de la ley que no conocíamos o bien que tenemos abierto una investigación ya sea de oficio o por denuncia y que contenga elementos adicionales a los que ya tenemos. Si esos requisitos se cumplen, el titular de la autoridad investigadora emitirá un acuerdo de inmunidad condicional. Ese acuerdo o ese privilegio o ese beneficio de inmunidad está condicionado a que en el procedimiento de investigación y el procedimiento seguido en forma de juicio de los que ya hizo referencia la comisionada presidenta se dé una cooperación plena y continua. En la etapa de investigación pues tendrá que aportar los elementos, tendrá que acudir a las diligencias que se estimen necesarias, tendrá que proporcionar información. En el procedimiento seguido en forma de juicio pues tendrá que también cumplir con lo que se estime relevante para la investigación. Si al final del día se cumple con todo esto, en la resolución final el pleno de la comisión otorgará de manera definitiva el beneficio de inmunidad. E insisto, ese beneficio será una disminución de la multa mínima es decir, en la práctica nosotros en vez de aplicar el 10% de los ingresos se aplica una UMA lo que antes era un salario mínimo entonces es una reducción significativa en segundo lugar se le aplica el 50, 30 y 20 dependiendo de la prevención. Como les comentaba ¿qué entendemos nosotros por cooperación plena y continua? Eso está en disposiciones regulatorias del programa de inmunidad y una guía que hemos publicado para que los agentes económicos o quienes estén interesados en acudir al programa de inmunidad tengan la certeza entre otras cosas de qué es lo que se espera de ellos durante la investigación. Como pueden ver en la presentación pues como requisito esencial es cesar su participación en el cárter o en la práctica monopólica absoluta no pueden revelar qué información se le está dando a la comisión entregar oportunamente la información y los documentos y asimismo también tienen obligaciones durante el procedimiento seguido en forma de juicio que básicamente se resume a permitir la realización de las diligencias y actuaciones de la Secretaría Técnica esa segunda etapa que tiene nuestros procedimientos a los que ya hizo alusión a la comisionada. Entonces este programa ha sido incorporado en la normativa en materia de competencia económica ya desde hace tiempo en el año 2006 se incorpora la figura como tal y bueno ha sido gracias a la práctica a las veces que lo hemos ido aplicando pues se ha ido reconociendo en la esfera judicial su existencia los requisitos las obligaciones y los beneficios que pueden tener los agentes económicos que se apeguen a él. Es algo muy útil para todas las autoridades en materia de competencia económica y sin duda para las investigaciones de prácticas monopólicas absolutas es la herramienta esencial a través de ella como dije en un principio en vez de que la autoridad tenga que requerir la información es el particular quien se acerca a la autoridad y la proporciona a cambio de un beneficio. Entonces en la vía administrativa ya para cerrar este tema será la disminución la imposición de una multa mínima o de descuentos adicionales para el segundo tercero y cuarto lugar o ulteriores y en la vía penal pues no podrán ser procesados y mucho menos condenados a la vía por el delito previsto en el artículo dos cincuenta y cuatro bis. En orden de importancia en las herramientas de investigación después del programa de inmunidad la más relevante son las visitas de verificación. Las visitas de verificación que digamos son comunes en la materia administrativa tratándose de la comisión tienen ciertas particularidades. La visita de verificación surge en el año dos mil seis cuando se incorpora a la ya abrogada ley federal de competencia económica y en esa visita de verificación en esa primera etapa decía la ley federal de competencia económica que la autoridad administrativa en ese entonces la comisión federal de competencia un órgano central de economía tenía que pedir autorización al poder judicial para llevar a cabo la visita en un domicilio de un particular la Procuraduría General de la República promueve una acción de inconstitucionalidad alegando una violación en el artículo 49 de la constitución federal diciendo que se estaba violentando el principio de división de poderes porque una actuación del Ejecutivo Federal en ese entonces tenía que ser supeditada a la autorización de poder judicial esa acción de inconstitucionalidad es fundada se eliminan las porciones normativas que hablaban de la autorización que se tenía que poder pedir al poder judicial pasa el tiempo en 2011 se hace una reforma a la ley en 2012 se hace otra pero teníamos un inconveniente las visitas de verificación si bien ya no necesitábamos la orden de autoridad judicial si teníamos que avisarle previamente al particular que iba a ser visitado y esto pues implicaba teníamos una anticipación si no me recuerdo de tres días y esto implicaba que pues el particular sabía que nos íbamos a personar en determinado día y hora y pues básicamente limpiaba la casa cuando llegábamos probablemente ya no encontraríamos los elementos que estábamos buscando es el con la entrada en vigor de la ley federal de competencia económica en 2014 que en el artículo 75 se plasma el contenido o más bien el desahogo o los alcances y la naturaleza de las visitas de verificación que sus principales características las estamos viendo en pantalla básicamente ya no necesitamos autorización de la autoridad judicial como decía la ley en un principio y tampoco necesitamos un aviso previo podemos dentro del primer periodo de investigación toda investigación tiene hasta cinco periodos de 120 días en esos primeros 120 días podemos nosotros acudir al domicilio en particular y practicar la visita de verificación sin haber dado previo aviso es decir personal de la comisión debidamente autorizado a través de la orden de una orden de visita que tiene su objeto digamos esto lo común al derecho administrativo en las visitas de verificación con relación a la orden de visita quién va a ser el visitado cuál es su objeto en qué domicilio entonces esa persona personal personal de la comisión y puede hacer este recabar la información que resulta información física información digital y nosotros pues hacemos un copiado de esa información la ley nos lo permite copias digitales copias físicas y se se redacta la visita la orden de visita se va circunstanciando todo lo que va sucediendo y nosotros pues tenemos tenemos la facultad de de allegarnos de información ese artículo setenta y cinco pues establece lo que son digamos los derechos y las obligaciones obligaciones por parte de la autoridad en este caso la autoridad investigadora que como les decía son emitir una orden de visita comisionar a determinados servidores públicos para que la lleven a cabo conceder copias de la orden de visita no podemos embargar bienes esto es esto relevante no podemos embargar ni secuestrar bienes dice el artículo setenta y cinco que que las visitas de verificación pueden tener una periodicidad este bastante amplia nosotros digamos en la práctica la visita de de verificación se realiza de manera ininterrumpida tiene una duración de entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas por decirlo así ininterrumpidamente personal de la autoridad investigadora que está en el domicilio tratando de obtener información que se considere relevante tenemos la obligación de levantar este un acta circunstanciada por su parte los particulares tienen la obligación de cooperar en todo momento en el desahogo de la visita es decir permitir el acceso a las oficinas a los equipos de cómputo a los archivos o a cualquier lugar que se encuentre dentro del domicilio visitado para donde crea la autoridad que puede tener que puede existir información relevante por otro lado los visitados tienen ciertos derechos como lo podemos ver en la lámina tienen el derecho pues obviamente a leer la orden de visita previo a su firma a que los funcionarios se identifiquen con ellos y saber quienes van a realizar esa visita que sean las personas que fueron debidamente autorizadas a conocer el alcance de la orden de visita de la visita de dedicación pueden solicitar la confidencialidad de la información ofrecer pruebas hacer aclaraciones y obviamente revisar el acto de visita previo a su firma por su parte la autoridad también tiene dentro de sus facultades pues el tomar fotografías o videos de lo que está realizando de lo que se está realizando solicitar el auxilio de la fuerza pública este en caso de ser necesario la fuerza pública esto es importante la fuerza pública no ingresa al domicilio la fuerza pública nos sirve para hay ciertas territorios hay ciertas porciones del territorio nacional donde digamos que por cuestiones de seguridad de los funcionarios pues tienen que ser escoltados al domicilio del visitado la fuerza pública hay que esperar fuera del domicilio el personal de la comisión hacer la visita terminarla y después ser escoltado de vuelta a un lugar seguro dentro de esa visita y también podemos nosotros obviamente solicitar como pudiera suceder en cualquier diligencia administrativa pues explicaciones sobre hechos información o documentos y como dije podemos obtener copias ya sea digitales o físicas de la información en la parte de copias digitales esto es relevante por lo que vamos a ver a continuación en este sentido como les digo acabamos de hablar del programa de inmunidad y de la visita de verificación son las dos herramientas de investigación más relevantes con que cuenta la autoridad investigadora de la comisión para llegarse de información ¿por qué? reitero la primera porque en vez de que nosotros tener que investigar es el particular quien viene y te aporta la información y te dice oye traigo estos documentos donde consta que yo estuve participando en un cártel con el competidor A el competidor B el competidor C con esta temporalidad en estos términos entonces la autoridad ya tiene la información de ese de esa probable conducta violatoria de la ley para que ya sea abra una investigación de oficio o bien perfeccione la que tenga y las visitas de verificación por este factor sorpresa que se pueden ser llevadas a cabo sin un anuncio previo al particular pues podemos tener también información relevante hemos encontrado en las visitas de verificación información por ejemplo en un folder con un post que decía no enseñar a la COFESE entonces pues personas de la de la de la comisión pues abre el folder y ahí encuentra información relevante hemos extraído información vía digital por ejemplo correos o comunicaciones este electrónicas entre empleados de una empresa donde pues están hablando de que están de que cometieron o están cometiendo un cártel y decir por ejemplo recuerdo una frase de no enseñar a la comisión o que bueno que la comisión no está copiada en el correo ese tipo de cosas las encuentras cuando pues no les das aviso previo insisto porque tienes la facultad de llegar y ejecutar el acto este o este mandamiento de autoridad administrativa que te permite pues tener información de la práctica de una visita de verificación surgió un tema punta de lanza para el derecho mexicano y es el reconocimiento judicial del privilegio cliente abogado sabemos todos nosotros que existe el secreto profesional que está reconocido en diversas disposiciones sin embargo como tal el privilegio cliente abogado eso que están viendo en pantalla que es que le sirve al abogado para proporcionar una asesoría digamos oportuna eficaz y que a su vez el cliente pues está en plena libertad y en total confidencia de platicar con su abogado respecto de una conducta que él estime o pudiera ser violatoria o que simplemente quiere asesoría legal esa garantía que tiene el cliente y el abogado digamos se reconoce en este amparo en revisión en el ochenta y ocho diagonal dos mil diecisiete del primer tribunal colegiado especializado en competencia económica y ¿qué pasa con este este privilegio? En dos mil dieciséis la autoridad investigadora realizó una visita de verificación y extrajo información en la práctica de la visita el abogado de el visitado nos hace una mención de que en un archivo digital que nos estábamos llevando que es un archivo digital copia la integridad del disco duro de una computadora y dice que ahí hay un archivo que consiste en una opinión que dio el despacho a su cliente y que pues esa información no puede ser vista por la comisión en atención a su petición los funcionarios este digamos que estaban practicando la visita aseguran esa información nadie iba a poder tener acceso a esa información hasta que se definiera el tema de si la información era o no privilegiada la autoridad investigadora o el personal de la autoridad investigadora traslada ese disco duro a las instalaciones de la comisión el particular promueve amparo porque dice que ese documento no puede ser visto por nadie y que no tenía la comisión la facultad de llevárselo después de que la demanda inicial es desechada hay una queja se admite la demanda y demás en 2017 se concede la protección constitucional y se dice y esto es lo que les decía yo punta de lanza para el derecho mexicano se reconoce la existencia de privilegio cliente de abogados hace una interpretación de diversos de diversos artículos constitucionales donde se habla por ejemplo del artículo 20 de la violabilidad de comunicaciones privadas del derecho que tienen los que tenemos todos a una defensa a un defensor de que dice el código federal de procedimientos civiles que no está obligado a testificar en contra de alguien quien sea su asesor legal y se hace este análisis integral de estas figuras y la ejecutoria reconoce ese esa figura y ordena la comisión extraer de la información que se había llevado ese documento que está privilegiado que el cliente abogado lo protege nosotros en 2018 damos cumplimiento a la ejecutoria y a la par están las negociaciones del tratado de libre comercio y el tratado de libre comercio digamos en su apartado 21.2 establece cada parte asegura asegurará que sus autoridades nacionales de competencia reconozcan un privilegio para las comunicaciones legales confidenciales entre el abogado y la persona si las comunicaciones se refieren a la solicitud o prestación de asesoramiento legal entonces digamos eso se está trabajando el pleno de la comisión general de competencia económica derivado de esta situación de esta ejecutoria emite disposiciones regulatorias siempre buscando garantizar la seguridad jurídica de los investigados de las personas de los agentes económicos que participan en estos procedimientos para que ellos sepan que si extraemos información y esta pudiera estar privilegiada se establece una serie de pasos los vamos a ver de manera rápida y en 2020 entra en vigor el tratado de libre comercio que como les digo en este apartado 21.2 establece lo que les leí entonces esas disposiciones regulatorias traen grosso modo someramente las reglas para presentar una solicitud de clasificación si cuando tú quieras que una información se clasifique como privilegiada tienes que venir y presentarme estos requisitos me parece que la parte más relevante de esto es el punto segundo la creación de comités clasificadores dentro de la comisión en la autoridad investigadora y en la secretaría técnica existen funcionarios que entre las responsabilidades que tienen asignadas una es la de integrar los comités clasificadores ¿qué son los comités clasificadores? son un órgano colegiado integrado por licenciados en derecho por abogados que serán los encargados de analizar si la información que se está diciendo que es privilegiada efectivamente lo es ellos no están involucrados en la investigación no dependen jerárquicamente del director general como por ejemplo el director general de investigaciones de prácticas más públicas absolutas que investiga estos temas y ellos son digamos un ente que tiene pues autonomía en la decisión ellos son ese órgano colegiado que va a desahogar un procedimiento de clasificación y tendrá que decidir si la información está protegida o no está protegida y en caso de que esté protegida ordenar que ésta sea excluida si es una información física yo diría el comité instruiría a quien esté llevando la investigación oye ese documento que te llevaste esa copia que obtuviste está privilegiada si es física se devuelve el particular si es digital se hace un procedimiento de exclusión de digamos ese disco duro a través de un software con que cuenta la comisión se extrae ese documento digamos se elimina y ya no puede ser consultado por nadie se levanta un acta y en presencia de testigos se realiza esta clasificación esto es no tiene precedente en el derecho mexicano la comisión de competencia económica derivado de la de la ejecutoria consultó con diversas autoridades en materia de competencia económica y con autoridades en general como el departamento de justicia de los estados unidos con la comunidad la dirección general de competencia de la unión europea y vimos cómo manejaban ellos este tipo de situaciones derivado de ello logramos este digamos obtener las mejores prácticas internacionales adecuarlas al derecho mexicano crear una norma estas disposiciones regulatorias que permiten dar certeza al particular entonces la información que va a estar protegida la ven del lado izquierdo de la presentación y no es que básicamente son comunicaciones entre quienes están pidiendo este que se cuide la información y sus abogados comunicaciones obviamente que tengan la finalidad que la finalidad sea obtener asesoría legal porque en un principio cuando esto no estaba normado venían y decían oye este correo que le mandé que le mandé a mi cliente o me mandó mi cliente está privilegiado y era una noticia era una nota del reforma por ejemplo eso no es asesoría legal no va a estar privilegiado entonces también tenemos estos criterios derivados de las mejores prácticas internacionales donde la información no está protegida cuando no está protegida cuando se pierde el privilegio si cliente abogado hay una tercera persona no está que está presente y no es parte digamos digamos tenemos la relación entre cliente y su abogado hay una tercera persona que escucha la información que lo marca en un correo eso automáticamente hace que esa información ya no esté privilegiada si la información si la información del abogado es para su cliente de cómo darle la vuelta a la ley por decirlo coloquialmente eso no está privilegiado si hay por ejemplo que cuando en un mismo documento obra información que no está relacionada con asesoría legal externa al solicitante pues entonces estará privilegiada la parte que sea la asesoría legal pero la otra se podrá tener acceso y bueno puede venir también que sea efectivamente una información cliente abogado pero venga el particular y diga puedes tener acceso comisión yo renuncio a ese derecho y pues tú puedes acceder a ello entonces insisto estas disposiciones regulatorias de la dice que se llaman disposiciones regulatorias de la comisión para clasificación de información derivada de la asesoría legal proporcionada a los agentes económicos se publica en septiembre de 2019 ahorita estamos trabajando justamente en digamos derivado la experiencia de la aplicación pues estamos buscando tenemos un proceso tuvimos un proceso de consulta pública donde este donde pueden ellos participar y entonces buscamos pues mejorarla hacer una nueva una nueva este disposiciones hacer las reformas que se estimen con ustedes entonces insisto esa parte es punta de lanza de la comisión y la verdad es que no existe en el ordenamiento jurídico mexicano una disposición que de manera tan avanzada regule el tema de cliente abogado insisto derivado de esa ejecutoria y de que la comisión siempre busca que exista certeza jurídica de todos sus procedimientos como último punto pues me gustaría platicarles de la aplicación analógica de los principios penales como comentó la comisionada presidenta y que nosotros conocemos esos criterios judiciales ha dicho la suprema corte oye existe el derecho penal en el artículo veinte trae ciertos principios no solo en el veinte este ahí pues estamos viendo el artículo dieciséis no este el artículo catorce entonces pero digamos hay ciertos principios que son de estricta aplicación al derecho penal pero dado que existe el derecho administrativo sancionador esa facultad punitiva del estado se imponían de esa facultad de imponer una pena pues entonces hay ciertos principios penales que tienes que trasladar al derecho administrativo sancionador y dice este la corte hacerlo no arraja tabla modularlo y analizar en cada caso cuáles de estos principios pueden aplicar básicamente los principios penales que ven del lado derecho estamos hablando de que ese no es solo penales a cualquier autoridad no el principio de legalidad la tipicidad la reserva de ley proporcionalidad a presunción de inocencia audiencia no mis in idem de la ley y prescripción entonces digamos esto pues es a las autoridades en el uso de sus facultades y son los límites que tienen en el ejercicio de sus atributos entonces dice la corte pues por similitud porque tienes una facultad punitiva tu autoridad administrativa te vamos a aplicar los principios penales y esto ya tiene un rato que que la corte resolvió esto insisto no es una traslación automática entonces cuando hablamos del principio de no incriminación en 2006 está esta jurisprudencia que dice para la construcción de sus propios principios constitucionales este derecho administrativo sancionador es válido acudir de manera prudente prudente a las técnicas garantistas del derecho penal en tanto ambos son facultades manifestaciones de la potestad punitiva del estado lo que les comenté en la lámina anterior y en el desahogo de las investigaciones nosotros como lo dije hacemos uso de herramientas de investigación una de esas herramientas o dos de esas herramientas es pedir información emitir oficios de requerimiento de información donde se da un plazo particular para que proporcione información relevante relacionada con las investigaciones y dos citar a declarar a personas que están involucradas con la investigación y hacerles preguntas respecto de las constancias que tenemos en el expediente de lo que estamos investigando y demás ha habido agentes económicos que se han amparado respecto a ese tipo de facultades o nos han hecho valer que no van a desahogar esa herramienta de investigación no van a proporcionar información o documentos solicitados porque estiman que de hacerlos estarían autoincriminando es decir tú me requeriste 73 numerales todos esos te voy a decir que me llamo Sergio López los otros 72 no te los puedo contestar porque me acojo al principio constitucional artículo 20 no recuerdo la facción tengo derecho a no autoincriminarme muchas gracias entonces van a poder judicial y hacen valer ese tipo de manifestaciones ¿qué ha pasado? evidentemente han habido criterios de los órganos jurisdiccionales especializados recordemos que en la materia de competencia económica su impugnación el juicio de amparo se encuentra limitado lo que dice el 107 está limitado por el 28 porque el 28 establece en su párrafo vigésimo perdón en su párrafo sí en su párrafo vigésimo fracción 7 dice cuando se pueden amparar por regla general no procede el amparo respecto de los actos de investigación de un requerimiento de información si fuera cualquier autoridad hay jurisprudencia basta en el sentido de que es un acto de molestia y si el particular estima que no está fundado y motivado pueda acudir a solicitar la protección constitucional en materia de competencia económica de entrada está vedada esta posibilidad porque así lo establece el artículo 28 constitucional es decir la constitución se limita a sí misma el 28 limita al 100% no obstante los órganos jurisdiccionales los jueces de distritos especializados han ido a través de la interpretación estableciendo ciertas cuestiones donde sí puedes promover a juicio uno tiene que ver con el privilegio cliente abogado tan es así de que pues existió ese precedente que les comento fue respecto de una visita de verificación también han admitido cuando se hace valer temas si alguien viene y nos dice yo no me quiero incriminar no te voy a dar la información nosotros le explicamos porque a nuestro entender la autoridad considera que no puede haber una violación al principio de de autoincriminación y lo manifestamos en el acto de autoridad y él reitera nosotros le decimos por qué no y nos vamos así hasta que termina la dirigencia nosotros nuestras dirigencias están emitidas con apercibimientos hacemos efectivo el apercibimiento y ante el incumplimiento del particular imponemos una multa como medida de premio por cierta cantidad el particular se ampara respecto de esa multa como medida de premio y ahí es donde el poder judicial dijo contra las multas que tú impongas en la que tú impongas en la investigación procede el juicio de amparo entonces vamos a litigar la multa y en el litigio de la multa se han tocado temas como este entonces les decía los órganos jurisdiccionales pues han establecido en principio decían en primera instancia que aplicaba el principio de no discriminación y que no tenían que dar la información porque la corte había dicho que desde 2006 que aplicaba esta cuestión y que como era el derecho administrativo sancionador eventualmente podían ser objeto de unas sanciones los particulares pues entonces tenían derecho a incriminarse esta evolución estos criterios judiciales esta interpretación judicial digamos que llegó a la suprema corte y es lo que ven en la lámina la segunda sala de la suprema corte en estos dos juicios de amparo dice si bien la corte dijo que los principios penales aplican al derecho administrativo sancionador lo cierto es que también dijo que debe ser moduladamente en este sentido esta segunda sala tiene el criterio de que lo que se busca en el derecho penal o la sanción que se tiene puede llegar a ser una privación de la libertad pena privativa de libertad y en el derecho administrativo sancionador solo estás vigilando el cumplimiento normativo para garantizar el desarrollo de las funciones que están reguladas por norma lo cual para hacerlo necesitas tener información entonces el hecho de que un particular vaya se le pide información tiene la obligación de cumplirlo porque así lo dice la ley federal de competencia económica y la autoridad tiene la facultad de exigirlo a través de multas con medida premium y si este no la cumple pues aplicarlas dice por ahí uno de los de los bullets que estamos viendo la negativa entregar información no se puede traducir automáticamente a tener para acreditar la conducta me explico lo que está pasando aquí es en la investigación en la investigación no hay un prejuzgamiento estamos analizando si alguien pudiera estar violando la ley como decía la comisionada presidenta hay veces que hacemos las investigaciones y al final decidimos cerrar porque no encontramos una evidencia respecto que alguien pudiera estar violando la ley o nuestras hipótesis de investigación eran erróneas no las pudimos acreditar se cierra entonces la consecuencia de proporcionar la información no en automático te genera que seas responsable porque además aunque hubiera una probable responsabilidad que es la hipótesis contraria al ser de la investigación tienes todavía un procedimiento seguido en forma de juicio desahogado ante otra área de la comisión independiente de la autoridad investigadora que analizará las defensas y estimará si lo que dijo la autoridad investigadora a la luz de los de las defensas de los particulares de las pruebas pues tiene o no fundamento y inclusive puede suceder que la autoridad investigadora un servidor en su caso proponga que alguien probablemente esté violando la ley que lo determine probable responsable y que el pleno al final del procedimiento seguido en forma de juicio cierre la investigación porque mis imputaciones no se sostuvieron ante la defensa de los particulares entonces dice la corte oye la segunda sala entonces el hecho de que tú le des no le des la información no automático te hace culpable no se te genera una pena este no se te genera una pena tan trascendental como la pena privativa vas a tener oportunidad de defenderte en caso de que quieren de que quieran decirte que probablemente puede estar violando entonces existe esta nueva reflexión dice no se considera como aplicable ese derecho a los procedimientos administrativos pues es incompatible con los fines y facultades que el artículo 16 constitucional le otorga la autoridad administrativa recordemos que el artículo 16 constitucional habla de las facultades de policía y ha sido interpretación de la suprema corte las facultades de policía son las facultades de verificación que tienen las autoridades administrativas para establecer si pudiera o no haber violación de salario entonces digamos resaltamos esta parte del principio de no autoincriminación porque apenas este año la corte en esa evolución que tiene el derecho a través de la interpretación judicial de las normas pues ahora ha establecido que este principio de no autoincriminación resulte inaplicable para los procedimientos de la comisión y así yo daría por concluida la presentación reiterar las herramientas de investigación programa de inmunidad ellos vienen a la información en vez de la autoridad ir a buscarla visitas de verificación sin aviso previo visita sorpresa con obviamente mandamiento de autoridad competente y demás junto de motivado ya nos obtenemos información y luego esta cuestión de los principios penales que en la última interpretación por lo que hace la no autoincriminación pues se considera que no son aplicables entonces les agradezco mucho la atención y estamos la comisionada y yo atentos a cualquier pregunta que pudiera haber sobre el particular muchísimas gracias por su ponencia tanto a la comisionada presidenta la maestra Alejandra Palacios Prieto y al licenciado Sergio López Rodríguez a continuación tenemos cuatro preguntas que nos hicieron llegar de nuestro público las cuales las compartiremos y en el caso que ustedes determinen nos compartan sus comentarios al respecto el primero está relacionado con la siguiente pregunta ¿hasta qué grado pueden ser reducidas las sanciones en el programa de inmunidad? la segunda si durante la visita de verificación se comprueba la comisión de un delito de tipo penal la COFESE puede remitir esta información a la autoridad correspondiente y por último el privilegio cliente abogado es aplicable a los abogados internos de una compañía o solo a los asesores externos esto sería en primera instancia claro que sí comisionada quieres estaba yo comentando no es que con el micrófono apagado estaba yo diciendo que con respecto a la primera pregunta la multa digamos al primero que se adhiere al programa y coopera de manera plena y continua tiene la inmunidad penal por supuesto y la reducción de la multa prácticamente al 100% paga lo equivalente a un salario mínimo bueno ya en estos días a una UMA respecto al privilegio cliente abogado y a quien digamos si es abogados externos o internos depende la jurisdicción en algunos países incluye abogados internos y externos y en algunos otros países no en Europa no en Estados Unidos sí nosotros no nosotros decidimos que no y esa sí fue una de las discusiones importantes al momento de hacer la consulta pública pero bueno Sergio ya dará más detalle y la autoridad de competencia si conoce de otros delitos no solamente puede dar información a las demás autoridades sino que es obligación nuestra hacerlo estamos obligados por ley a dar vista a las autoridades otras si conocemos de otros delitos pero te dejo el detalle Sergio gracias presidenta efectivamente como señala la presidenta con relación a la el tema de reducción de sanciones por inmunidad como como lo comenta pues en primer lugar tendrá una multa mínima en vez de los 10% de los de los de sus ingresos se le podrá imponer una obra en el segundo lugar tendrá un descuento de 50 el tercero del 30 y el cuarto del 20 de la multa máxima que pudiera corresponderles ese es todos ellos todos ellos independientemente de la predación tienen inmunidad penal es decir no podrá ser procesados y mucho menos condenados por el delito de los 5410 las visitas de verificación como bien lo comenta la comisionada pues nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a dar vista de cualquier delito que se tuviera del que se tuviera probable delito que se tuviera conocimiento el 254 bis 1 del código penal federal establece que si dentro de la práctica de una visita de verificación por ejemplo viéramos que alguien está destruyendo evidencia o está entorpeciendo de alguna u otra manera la práctica de la diligencia también puede ser denunciado o está tipificado esa conducta como un posible delito entonces también podríamos denunciar ahora es importante nada más para esclarecer el tema de que las prácticas monopólicas absolutas sean un delito pues no le compete a la autoridad determinar ello para eso está el Ministerio Público y en su caso los jueces y salas magistrados y los que me acorde del lado en el tema penal pero es el titular de la autoridad investigadora quien puede querellarse una vez que se haya emitido el dictamen de probar la responsabilidad es decir una vez concluida la investigación y nosotros consideramos que hay elementos para establecer que alguien pudiera estar viendo la ley a través de un dictamen de probar la responsabilidad con ese dictamen formulamos una querella y vamos al Ministerio Público y la presentamos y será el Ministerio Público el encargado de teniendo como base ese dictamen hacer las diligencias que se estimen necesarias y en cliente de abogado efectivamente el criterio judicial dijo que están protegidos los abogados externos es decir toma la corriente europea y la comisión la hace suya la retoma en las disposiciones regulatorias Muchísimas gracias por sus respuestas para concluir este evento le solicitamos nuevamente tome el uso de la palabra el doctor Fernando Florez Trejo para algunos comentarios finales y también la despedida y agradecimiento en este evento adelante doctor la palabra es suya tiene su micrófono para otro bien una disculpa como ya estamos casi a final de semestre se nos olvida un poquito la mecánica bien como ustedes podrán haber apreciado y digo a ustedes porque esto está apareciendo en Facebook Live es una de las temáticas más numerosas y más interesantes que podemos escuchar sobre el particular yo quisiera resaltar en primer lugar la magnífica exposición tanto de la presidenta comisionada como del maestro Sergio López Rodríguez quienes adicionalmente a su exposición verbal nos dieron la oportunidad de tener a la vista estos elementos de manera gráfica para tener un soporte también documental y establecer algunas puntualizaciones sobre el particular sin lugar a duda las tres temáticas resultaron no solo trascendentes sino de enorme interés y novedad los procedimientos de investigación de la COFESE son procedimientos administrativos desde luego seguidos en forma de juición pero que deben sin duda complementar aquellos elementos de idoneidad que están plasmados en el marco constitucional es decir deben cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y esto sin duda ha sido un punto muy importante porque cabe recordar como una de las leyes primarias que trató de amalgamar todos estos elementos ante la gran diversidad de procedimientos que existían ante la administración pública fue la ley federal de procedimiento administrativo que se aplica en efecto básicamente a la administración pública y excluye su aplicación a muchos otros elementos de especialidad y en este orden de ideas me parece que hay avances significativos sobre el particular que han sido expuestos yo diría de manera magistral por ambos expositores a quienes felicitamos amplísimamente el tema de la inmunidad las visitas de verificación y el privilegio cliente abogado me parece que es otra temática otra trilogía de carácter trascendental también porque esto implica como nos han expuesto inclusive criterios novedosos del propio poder judicial y esta es la manera de ir entretejiendo otros elementos que yo llamaría de carácter interdisciplinario e intradisciplinario ¿por qué? porque yo quisiera vincularlo precisamente con un marco administrativo pero con un marco también de índole penal para mí la intradisciplinaridad son aquellos vínculos de relación que existen entre las ramas jurídicas sabemos que hay especialidad sin lugar a duda pero el derecho está vinculado no sólo en su carácter normativo sino también en el plano de índole científica y esta es una de las demostraciones en las que la intradisciplinaridad en la que se vincula el marco administrativo con el contexto penal resaltan impuestionablemente con las modalidades y las especificidades que sin duda fueron expuestas de manera muy clara muy precisa y yo diría también exhaustiva por esa razón es que me permito felicitar tanto a la presidenta comisionada como al maestro López Rodríguez y a todo su equipo de colaboradores por esta magistral exposición por esta puntualización y sobre todo por la preparación temática que nos ha abierto muchas puertas y nos ha señalado sin duda un camino a seguir dentro de estos procedimientos administrativos tan novedosos tan eficientes y sobre todo tan defensores por parte de un organismo constitucional autónomo como es la COFES sin lugar a duda el doctor Marco Antonio Sain que es un especialista en organismos constitucionales autónomos pues seguramente tendrá mayor material para incorporar a su excelente libro con estas exposiciones magistrales y por ello quisiera yo renovadamente dar esta felicitación y desde luego invitar a todo el público a que siga no solamente enviándonos preguntas sino nos siga visualizando a través de estas transmisiones que mucha honra tenemos en que nos vean pero también un gran interés en que las temáticas como la que hoy se ha expuesto tengan sin duda una repercusión social y una repercusión de carácter felicitaciones y con ello damos por concluido este maravilloso y magistral evento muchas gracias muchísimas gracias doctor por su mensaje y es así como llegamos al final de este evento agradeciéndoles a todas y a todos su presencia y continúen con la programación y los eventos de nuestra facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de méxico muy buena tarde a todas y a todos que nos vean las también por su y a todos a todos